¡Nos hemos puesto en cabeza! Enemigo en las tierras... Misil de crucero enemigo. ¡A cubierto! Estamos a medio camino. Seguid adelante. Enemigo en el restaurante. Enemigo en la hacienda. 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 Misil de crucero enemigo. Paquete de ayuda listo. Posición marcada para lanzamiento Recibido, Ducker 2-3-A El enemigo va por delante Enemigo en las tiendas Lanzamiento de misil de crucero listo Nos hemos puesto en cabeza Ataque aéreo de pre...